Después de que el municipio de Querétaro diera a conocer que en lo que va de julio se han levantado 252 infracciones contra automovilistas que obstruyen las ciclovías de la capital, además de que se han dado 126 recomendaciones verbales a ciclistas y 849 recomendaciones verbales a cochistas, por los mismos motivos, la Unión de Asociaciones de Ciclistas de Querétaro se pronunció a favor de que se endurezcan medidas a quienes infringen la ley. José Antonio Morán, vocero de la UCIC, expresó que si bien en apariencia se muestra un incremento importante en el número de sanciones y multas, es una reacción detrás de los incidentes viales o de las movilizaciones de diversos contingentes de ciclistas. Además, consideró que la actitud de los agentes de movilidad es muy conciliadora en lugar de aplicar sanciones, por lo cual se pronunció a favor de que endurezcan su actitud al llamar la atención a quienes no acaten el reglamento municipal. Creemos nosotros que endurecer la posición de la policía de movilidad puede ayudar a que la gente entienda que ahora sí ya no hay posibilidad de ninguna negociación y quien infrinja la ley tendrá que ser multado. Además, sería muy útil contar con una estadística mensual para saber si estos incrementos van en ascenso o simplemente obedecen a una reacción motivada por los recientes acontecimientos, tanto de accidentes como de movilizaciones ciclistas. Nosotros pensamos que en la medida en que la ley se aplique adecuadamente, tendremos una mejor ciudad, una ciudad más respetada en sus reglamentos y una ciudad más amigable con la población más vulnerable que son peatones y ciclistas. La mayor parte de las infracciones y llamadas de atención hacia automovilistas sucedió por las ciclovías de Sequiel Montes y Constituyentes. Imágenes de Juan José Licea, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.